La separación de la icónica pareja de Hollywood, Brad Pitt y Angelina Jolie, continúa dando que hablar en el mundo del espectáculo, sin embargo, parece que para ellos el tema está quedando cada vez más en el pasado. La revista Entout destacó la que sería la nueva relación que mantiene el protagonista del club de la pelea, Ella Purnel, una joven actriz británica de solo 21 años que ya se encuentra incursionando en el mundo de las luces y el espectáculo y que alguna vez trabajó con Angelina en Maléfica. De acuerdo con la revista Entout, todo comenzó cuando Pitt la seleccionó como parte del casting de su editor. Esta misma publicación mantiene que el guapo actor fue el amor platónico de la joven actriz y eso la mantiene en un sueño. La presunta nueva pareja no solo ha sorprendido por los más de 30 años de diferencia que mantienen, sino que también porque para algunos, es sumamente parecida a Angelina Jolie, pero con menos años. Otro dato particular de la conquista, es que la en la película de Disney Maléfica, donde de Jolie es protagonista, Purnel también realiza el mismo papel, pero versión más joven. Además de ser parte de Maléfica, ella Purnel ha participado en películas como, Never Let Me Go, en 2010, Kikas 2, 2013, y The Legend of Tarzan en 2016. Teis, teis.